Hola chicas, hola chicos, estamos aquí en el metro Ay, me están saliendo los fotos Es que está siendo demasiado frío, así que Voy a demostrarle un poco cómo se ve Miren, está cayendo demasiado bien Bueno, ya terminó de caer Bueno, cuando yo salí, estaba como que cayendo un pedacito Pero ya terminó de caer Pero lo que está haciendo ahora es mucho frío